Muy bien, pues bienvenidos el día de hoy. La verdad es que hay algunas noticias por ahí interesantes hoy por parte del equipo de Guadalajara. El equipo de Chivas hoy trata de incorporar a algún otro futbolista. Está en el tema donde, bueno, después de la eliminación, la verdad es que bastante complicada hoy de la Leeds Cup. Pues ya le están buscando algún panorama diferente al equipo de Chivas. Ya están buscando algunos futbolistas distintos, con buena creación, con buen fútbol, que manejen muy bien sus espacios. Y la verdad es que esta realidad se ha estado poniendo muy sobre la mesa hoy para el equipo de Guadalajara. Se busca a un nuevo delantero. Todavía está el tema de quién podría llegar a ser. Hay bastantes candidatos hoy todavía para el club. Hay que resolver en esta o siguiente semana este interés y concretarlo porque el mercado de fichajes está ya no muy lejos, pero tampoco está tan cerca. Se habla del 31 de agosto. Una fecha que, bueno, en lo particular creo que es interesante lo que se puede hacer en este tiempo. Así que, pues ya el equipo de Guadalajara tiene que empezar a idearse esta situación. Tienen que empezar a buscar ahí algo con el equipo y tratar de encontrar algunas opciones interesantes. Así que, ¿quiénes están hoy sobre la mesa? ¿Quiénes están como una de las opciones para venir? La verdad es que aquí hay algunos fichajes que sí queremos tratar, que sí queremos comentar y que creo que van a ser súper, ultra, mega importantes. Así que muchísimas gracias hoy porque puedan estar aquí presentes en el canal. Y obviamente, pues no se olviden de dejar su like, que no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, que para nosotros es súper, súper importante. Así que, vamos a platicar hoy de estas noticias, vamos a platicar hoy de estas novedades porque se ha movido mucho en las últimas horas el tema de poder buscar todavía a Alan Pulido. La realidad con Alan Pulido es que este jugador, pues no lo dejaron salir del equipo de Kansas City por algo, una razón interesante, ¿no? El jugador, su último contrato millonario es la última oportunidad que hay de hacer algunas modificaciones por ahí. Entonces, inteligentemente la directiva termina diciendo, ¿sabes qué? La verdad es que no nos conviene en este momento que tomes una decisión. Estás teniendo una temporada muy buena, muy importante. Termínala y después vamos a buscar el mejor postor. Chivas, hay que recordar que tenía por ahí un precontrato. La verdad es que por ahí Hierro lo hizo muy bien en ese sentido, buscando un precontrato, buscando de alguna manera asegurar el tema del futbolista. Pero, pues bueno, no. Obviamente con la situación, pues ya fue un poquito más complicado. Así que hoy está el tema bastante latente todavía. Habría que esperar. La verdad es que no se va a resolver nada en este momento. La única opción que tiene Chivas es ir por un precontrato, pero con su actual directivo. Pues la verdad es que es un poquito difícil. Esa es la realidad hoy del club. Es un poquito complicado, es un poquito difícil. Así que sí, esta es un poquito la información que se viene hoy por parte del club. Ustedes, pues déjenlo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan. Y pues ya veremos qué situaciones se dan en el equipo, ¿no? Así que, ojo. Ojo con esta situación. También junto con ello, pues bueno, platicar. La verdad es que creo que esta situación es bastante interesante. Pero se mueve mucho el tema todavía de poder buscar a un jugador de estos que ha sonado cada fin de torneo, cada fin de semestre. Que siempre se mueve el mercado muchísimo. Y es el tema de la posibilidad de tratar de cerrar algo en ese sentido de calidad. ¿De quién hablamos? De Carlos Vela. Carlos Vela, este jugador que, pues bueno, la verdad es que ha estado, reitero, muy muy latente durante muchísimo tiempo. Pero no es algo, no es algo inminente, ¿no? Que se pueda llegar a cerrar en este momento. Carlos Vela está por terminar contrato. Yo creo que eso también estamos bastante conscientes. Carlos Vela está por terminar contrato. Estamos ahí con esta situación de Vela, de la posible llegada del futbolista. Y bueno, esta situación ha estado muy muy latente. Entonces, si el tema de Carlitos Vela ha estado por ahí presente, vamos a ver cómo se da esa situación. Y cómo se concreta. Pero la realidad es que, bueno, hoy se mueve mucho el tema de Carlos Vela en este sentido. Carlos Vela, bueno, la verdad es que yo veo complicado que pueda cerrarse una negociación con Vela. Pero aún así, no lo veo imposible. Porque, bueno, la directiva encabezada por Fernando Hierro, la verdad es que es bastante inteligente. Y vamos a ver si por ahí pueden llegar alguna idea. También déjanos aquí abajo en los comentarios sobre qué es lo que piensas hoy de esta situación. ¿Te gustaría ver a Vela? Probablemente sí, probablemente no. Así que, pues, también déjalo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensas hoy de esta negociación. Y, pues, veremos ahí esa parte totalmente para el equipo. Pero, bueno, de inicio el tema de Carlitos Vela ha estado bastante latente. La información ha estado por ahí muy muy puntual. Y, bueno, esperemos ahí esté esta negociación importante para el equipo. Entonces, sí, esta es un poquito la información que se viene hoy por parte del club. El tema que yo veo complicado es el sueldo. La verdad es que Carlos Vela tiene un sueldo muy alto. Y todavía lo veo un poquito difícil. Pero la verdad es que nada del otro mundo, yo creo que puede llegar hasta gratis. Y de ahí se puede acordar algo interesante en relación al sueldo. Pero, bueno, ya son más temas que estaremos platicando después. Por lo pronto, pues, les agradecemos muchísimo hoy el favor y su atención. Obviamente, pues, no se olviden de dejar su like, de comentar, de suscribirse y compartir. Y, pues, ya veremos cómo se da toda esta situación hoy que se ha estado manejando muy muy bien, ¿no? Hoy respecto a esta, el club. Así que muchísimas gracias hoy por el favor de su atención. Ya nos vemos en otra de estas emisiones. Hasta la próxima. Chau, chau.